que al cumplirse 10 años del incendio de la discoteca Factory, nuestro compañero César García se encuentra en este lugar para contarnos sobre el evento conmemorativo denominado Factory Nunca Más. Así es, el mismo que se realizará del 19 al 21 de abril en el Parque de las Diversidades, ubicado en el barrio San Bartolo, esto en el sur de Quito. César, muy buenos días. Una fecha para recordar a aquellas personas que partieron en este lamentable hecho y que de alguna manera pues estamos el día de hoy buscando conmemorar este hecho doloroso. Mi querido César, te escuchamos. ¿Qué tal Diana, Sofía? Así es, una oportunidad para conmemorar ya una década de este lamentable hecho que se produjo el 19 de abril del año 2008 en donde fallecieron 18 jóvenes que se encontraban acá en la discoteca Factory disfrutando de un concierto y en gran medida hay que reparar esos errores que se cometieron en esa organización que lamentablemente no contó con todas las seguridades y con todas las garantías para realizarlo y por ello se perdieron esas 18 vidas. Hoy, como apreciamos, estamos acá en el Parque de las Diversidades, se encuentra conmigo acompañándome el grupo Mashmack. Ellos están conformados por algunos familiares incluso de vidas que se perdieron en aquel 19 de abril del 2008. También de conversar con don Luis Subía, él es padre de una de las víctimas de ese lamentable hecho y también hoy integrante de la Fundación Factory, 19 de abril, para conversar cómo hemos avanzado de esos 10 años para precautelar sobre todo ese derecho, ese espacio que tienen estos jóvenes de poder expresarse, de poder manifestar su arte en condiciones seguras. Don Luis, 10 años han pasado, han mejorado, don Pedro Subía, han mejorado las cosas desde ese entonces. Entonces, ¿usted cómo ve el desarrollo a propósito de este espacio en donde nos encontramos hoy, el Parque de las Diversidades? Bueno, a pesar de lo sucedido, todavía siguen las trabas para permisos, para realizar conciertos, siguen todavía esos papeleos tan emborrazosos que son para los muchachos y es por eso que todavía se continúa haciendo clandestinamente actividades. Bueno, pues ahora, luego de los 10 años de lo sucedido, ahora tenemos un espacio abierto donde pueden venir y a recrearse y hacer actividades. La Fundación fue creada para eso, para las artes alternativas y es en eso que nos vamos a enmarcar de aquí en adelante y tener ocupado este parque con actividades de todo tipo. Desde el día de mañana hasta el 21 vamos a tener varias actividades acá, don Pedro. ¿Cuáles son para poder fomentar estos espacios que usted comentaba y también rendir homenaje, obviamente, a esos jóvenes que perdieron la vida por esto que usted comentaba, por no haber tenido el espacio adecuado para poder expresarse, organizar sus conciertos? Sí, lastimosamente en el 2008, ante tanta inseguridad, tanto hubo falta de vigilancia para estos centros y sucedió lo que sucedió. Ahora en la actualidad, pues bueno, a partir del día de mañana vamos a comenzar a realizar unos foros que van a ser en la Flaxon a las 5 de la tarde, el día jueves va a hacerse unos foros aquí en la factory, en las instalaciones, se van a hacer unos talleres desde el día de mañana, desde las 9 de la mañana, el día sábado, el día sábado vamos a conmemorar con una misa campal en honor a nuestros hijos, y a continuación vamos a realizar un concierto homenaje en la que estarán bandas internacionales como Luzbel de México, Apolión, y bandas nacionales como Coraje, Mashmag, Sepelium, que es la banda donde tocaba mi hijo, y las entradas son gratuitas gracias a la colaboración del municipio de Quito, hablo de municipios, son varias entidades que tiene el municipio, pero nos han colaborado, nos han abierto las puertas para poder abrir este concierto del día de mañana. Las entradas se van a entregar en los foros y el día del concierto. Muy bien, don Pedro, voy a conversar también con Daniel Calderón, él es integrante del grupo Mashmag, también perdió familiares en esta tragedia lamentable, solo, Dani, perdóname un segundo, ¿cómo te sientes de poder participar de este homenaje, de este evento conmemorativo, a propósito de que tú también fuiste un familiar que tuvo que sufrir la pérdida de sus seres queridos en este lamentable hecho que ya se cumplen 10 años? O sea, todavía les extraño mucho, así que esta oportunidad es para darle un homenaje, recordarles bien y ofrecerle este espacio para toda la gente. ¿Cuál es el mensaje de parte, por ejemplo, de tu banda? ¿Qué falta por trabajar para poder conseguir esos espacios seguros, como nos comentaba don Pedro? De nuestra parte hacemos la música, ya todo lo demás depende de las administraciones. O sea, más de las autoridades para poder conseguir esas aperturas para los horarios y los espacios adecuados. Claro, ya han sido 10 años y hasta ahora, o sea, todavía no nos abren los espacios, nos cierran puertas todavía. Muy bien, Daniel. Vamos a conversar con Edwin Bosmediano, el administrador de acá de la zona de Loyal Faro. Él ha estado trabajando constantemente con todas estas culturas urbanas, con la Fundación Factory, para poder abrir estos espacios de los que nos comentan que aún se requiere mucho más. Este Parque de las Diversidades fue pensado de esa forma. Aquí fue justamente la discoteca en donde se incendió y murieron estos jóvenes. Y hoy se levantan otros espacios para estas culturas urbanas, el rock, el hip hop. Hemos trabajado con ellos durante algunos días también en los grafitis. Pero este festival va destinado exclusivamente a rendir homenaje a ellos y a que se sepa que su muerte no quedó en impunidad, se levantaron cosas positivas de aquello. Sí, muchas gracias por obviamente la apertura, que nos están apoyando todos ustedes como medio de comunicación. Y hacer la invitación a la ciudadanía. De principio, garantizando nosotros como municipio de Quito, en este caso, garantizar justamente la seguridad de las personas que van a venir al evento. Empezamos el día de mañana con foros, justamente foros hacia los gestores culturales, para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. En donde estamos dando talleres para que puedan sacar los permisos, que tengan los permisos perfectamente bien hechos, como son el de bomberos, el de la intendencia, el permiso municipal, en donde de una manera técnica podamos nosotros entregar un espectáculo de calidad. Y no solamente de calidad, sino de seguridad. El día sábado tendremos una misa, en la mañana, a las 9 de la mañana, y desde las 11 de la mañana empieza el rock. Así que todos bienvenidos, que venga la familia, porque va a estar garantizado. Bandas internacionales, como decía el señor Pedro Subía, presidente de la Fundación Factory, pues vamos a tener bandas de México, tendremos bandas ecuatorianas. Así que, pues, la invitación está hecha. Y algo muy importante, es que podamos nosotros regar en la ciudadanía esa cultura del buen uso del espacio público. Eso es muy importante, y el trabajo con los gestores culturales aquí está garantizado. Nos unen muchas cosas, así que el rock hoy nos une a todos nosotros los quiteños. Muy bien, sobre lo que tú decías, también quiero consultarle, Esteban Andrade, el buen uso del espacio público, cómo se ha estado garantizando que estos jóvenes, además que no solo son jóvenes, también hay generaciones muy antiguas, como el mismo don Pedro, que, pues, de Gusto Ander Rock, tengan estos espacios seguros, y sobre todo, pues, dignos para poder garantizar estos conciertos, todas las actividades que ellos tienen. Así es, buenos días. Justamente nosotros, como empresa pública de movilidad y obras públicas, estamos pensando y atendiendo las necesidades de cada uno de la gente de la comunidad. Este parque fue diseñado justamente para atender todas las necesidades del sector, de los conciertos que se generaban aquí en el espacio. Entonces, se concibieron todas las áreas pensando justamente para que cualquier persona, cualquier cultura venga y se exprese acá. En meses anteriores se realizaron festivales de murales justamente socializados con la comunidad para que expresen los diferentes puntos e ideas para plasmar en las paredes del lugar, que obviamente tiene que ser representativo al entorno. Se concibió también en este espacio un ágora, un lugar para que la gente venga, dé conciertos al aire libre, con todas las seguridades del caso, con tecnología de alta calidad. Tenemos ahí un sistema de cableado donde pueden venir, coordinan con la administración zonal, se conectan y pueden dar sus conciertos de forma segura. Es un espacio que está abierto al público, todo el mundo puede venir a visitarlo, los diferentes géneros también pueden venir a representar acá. En este tema que tenemos de los 10 años, la gente puede venir al concierto con toda la seguridad del caso, está todo organizado, tenemos los operativos bien armados y montados para que la gente venga y disfrute estos espacios de la ciudad. Gracias Esteban, bueno, como apreciamos acá está toda la expresión artística de Marshmack, en este caso que también estará participando de este evento conmemorativo al cumplirse 10 años de la tragedia en la discoteca Factory. Quiero cerrar con estas imágenes de varios de los chicos que estuvieron en aquel 19 de abril, ahí vemos a Paola Flecher, Pablo Bernal, Mauricio Machado, Paul Calderón, Andrés Rivadeneira, Santiago Alarcón, Claudia Novoa, Diego Subía, ellos estuvieron ese día y pues lamentablemente sus vidas se perdieron, pero recordemos que a partir de ello los familiares principalmente a través de la fundación han estado trabajando para poder cambiar esta realidad y que el rock, las culturas urbanas, las instituciones diferentes que representan una sociedad tan diversa como la que tenemos en la ciudad de Quito puedan desarrollarse de forma segura. Ese es el objetivo de este evento conmemorativo que se realizará a partir del día de mañana hasta el 21 de abril. Nosotros más adelante tendremos más detalles al respecto de este festival y también seguiremos conversando con los familiares y autoridades al respecto de cómo se va a rendir homenaje a las 18 víctimas de la discoteca Factory Nunca Más. De esta manera les devolvemos el paso a ustedes compañeras, Diana y Sofía continúan estudios con más información. Nos vemos dentro de un momento.